Bienvenidos a Televisión Digital Codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizate DC Buen viernes, bienvenidos a la fiesta retro de TVC Noticias, porque la música es eso, hola Nati. Buen mediodía Edu Retro, pero bueno, está espectacular para arrancar el viernes. Bueno, este viernes otoñal. Sí, un viernes que nos ha traído volando totalmente, ¿no? Mucho viento, de eso también estaremos hablando, un frío fuerte esta mañana. Sí, sí, pero pensé que iba a ser peor. Y calefactores prendidos, podríamos decir también. Por supuesto. ¿Vamos por los títulos? Vamos a ver los títulos del día viernes. Otro robo, ¿eh? Firmar, en este caso hay que hablar de un taller, de un trabajador. Le robaron todas las herramientas de mano, otras necesidades también que tiene para trabajar en el día a día. La verdad es lamentable. Hablaremos de una nueva guía que ha sacado la provincia de Santa Fe para atención al lacranismo. Vamos a repasar la agenda deportiva porque, por supuesto, hay desde finales hasta fechas de importancia en alguna de las ligas del sur de la provincia de Santa Fe. Tendremos móvil en vivo con Pablo para ayudar a una pequeña de la ciudad de Firmat que necesita ayuda a ella y su familia. El circo sigue estando esta noche. Salió el sol y también podemos ir al circo. Fernando, el gerente, nos invita al show del circo acuático Tento, Firmat y la región que se queda todo el fin de semana. La raza Limangus hizo su propuesta y su charla orientativa en la ciudad de Firmat en una cabaña aquí en Melincué, organizado por la Municipalidad de Firmat, Matías Polidor y hablamos con ellos. Hacemos un repaso y un balance de las obras que se están realizando en el ingreso al Firmat Football Club. Y no nos íbamos a salvar el viernes sin tener una noticia de inseguridad, Nati. Exactamente. Y hay que hablar de un robo y en este caso un galpón de un trabajador que día a día trabaja para arreglar sinfines, máquinas cosechadoras. Es un galpón que está en Italia y la valle. Bueno, se ve que en la noche de la tormenta los malvivientes aprovecharon la oportunidad para forzar la puerta, llevarse todas las herramientas de manos y otras herramientas de precisión. Siempre nos gusta decir en este momento no compres robado porque realmente si roban herramientas las van a tener que vender. Así contaba Víctor estos malos días de esta semana. El monóxido de carbono mata. Una vez al año revisa tus artefactos con un gasista matriculado. En baños y dormitorios, solo calefactores de tiro balanceado. Si la llama es amarilla o anaranjada, el artefacto funciona mal. Ventila siempre tus ambientes y coloca rejillas reglamentarias. Todas las intoxicaciones se pueden evitar. Tu vida y la de tus seres queridos están en juego. Es un mensaje de Firmat Gas. Sí, me robaron la herramienta, la llave, de la número 10 hasta la 30. Y las dos pinzas perros ruchi, las 3 T, 9 y 16 de media, un octavo. Y bueno, eso pasó la noche. ¿Esto fue anoche? A las 2 y media de la mañana. Bien. ¿Anoche o antes de anoche? Antes de anoche. El día de la tormenta. El día de la tormenta. ¿Vos pensás que pueden haber aprovechado los ruidos de la lluvia, de los truenos? La lluvia, el viento, viste, todas esas cosas que barretearon en el portón, lo abrieron y sé que un pibe flaquito pasó. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Y ya la quinta vez ya, que entran a robar. ¿Siempre herramientas? Siempre herramientas, sí. ¿Alguna vez recuperaste algo? Una sola vez, sí. Una sola vez recuperé todo casi. Entonces, acá era yo alquilado de aquel lado y uno, y acá era un mecánico. Y le habían robado también de todo al mecánico y a mí también. Y una sola vez, de la quinta vez que me robaron, una sola vez recuperamos casi todo. Todo, todo. Sí, sí. Todo lo que te robaron, todo lo que te llevaron es importante para tu trabajo. Bueno, sí, uno trabaja esto, uno hace repuesto a la cosecha ahora, hace mantenimiento de los infines de cosecha ahora y, bueno, ahora estamos en el pampa y la vida. Ahora te voy a comprar todo de vuelta. Cuando tenés que pensar ahora en reponer las herramientas, estamos hablando de mucho dinero. Sí, y cada llave sale 3, 4 lucas. Son 30, 120 mil pesos, hay nomás de movida. ¿Hiciste la denuncia? Sí, la denuncia correspondiente acá en la comisaría. Y, bueno, se iban a fijar las cámaras, dijeron, pero, bueno, hasta no tengo noticias. ¿Tenés alguna novedad respecto a los vecinos o a otros comerciantes del barrio? ¿Están pasando por algo similar o es una situación aislada? No, no, hay varios robos. Esa semana noche hubo como 5 o 6 robos también. De así hasta acá, de la puerta, ¿viste? Con la barreta. Quisiera entrar a una casa también. Bueno, como yo puse en el Facebook, mucha gente me dijeron que también quería pasar lo mismo. Bueno, ahora esperar a que aparezcan las herramientas robadas con suerte y si no, a seguir adelante como se puede. Sí, como siempre, sí. De las 5 a las 4 siempre siempre para adelante. Acá no te queda otra. Pero robaron las herramientas durante la madrugada del miércoles. Y durante la madrugada del jueves volvieron. Volvieron, al otro día volvieron. Sí, la madrugada del otro día volvieron de vuelta y barreteron el portón del frente. Y una gente acá vecina, sé que escucharon ruidos forzosos del portón, que hizo un ruido bárbaro. Llamaron a patrulla y vinieron en acción al rápido. Pero cuando vino no estaba mal el delincuente. O sea, ¿se sintieron con la tranquilidad de venir a robar al día siguiente? Al día siguiente, sí, sí. Al día siguiente ya vinieron de vuelta porque se ve que dejaron muchas cosas más para robar. No llevaron todo. Y bueno, sé que venían a la carga por más. La verdad que un trabajador da tristeza. No compren robado. Está robando herramientas. A alguien se la van a querer vender. Esperemos que la investigación llegue a un término y pueda encontrar todo. Exactamente. Vamos a ir a repasar un poco de lo que fue esta mañana climatológicamente, ¿no? Este super viento de viernes podríamos presentarlo así. ¡Gracias! Greenbox Apart. Nuevo desarrollo. Colonia Vacaciones Carlos Paz. Firmat Fútbol Club. Perfecta combinación de tecnología, confort y naturaleza. Rentabilidad inmediata. Valores de mercado actualizables. Comercializa. JC Aramburo Inmobiliaria. Ahí está, parte de las imágenes de la mañana que cada uno de los vecinos en el sur de la provincia de Santa Fe lo puede haber visto. Pero que obligaba a andar un poco más emponchado. Ni hablar si uno andaba en bicicleta. Sí, exactamente. Para andar en bicicleta estaba complicado. Había que buscar la dirección correcta. Pero bueno, ya empezó a la noche, madrugada, este viento que nos ha... Anoche estaba feo. Sí, la verdad que estaba muy feo. Estaba muy frío. La temperatura, cuando yo salí de mi casa, no era tan baja. Pero sí el viento que molesta tremendamente y que aún en este momento sigue persistente. Bien, seguramente con esta mínima de 3 nuestra desorientación ya llegó a tope porque estar hablando de 2 o 3 de noviembre, cuando ya esperamos el calor, fíjense el viento, y una temperatura de 3 grados de mínima, ¿qué daño le hemos hecho al medio ambiente? Y más teniendo en cuenta que el lunes o martes la temperatura ya va a ser acorde a la temporada, ¿no? Vamos a estar repasando en el final, pero se anuncia un lindo domingo, por ejemplo. Ya dice Nati que el principio de la semana que viene también va a tener calor. Todo esto es también el altibajo de temperatura, la oxidación, ¿qué no? En cuerdas vocales, en narices... A preparar el antialérgico. Claro, es un lío bárbaro, pero bueno, no sé si nosotros teníamos previsto esto, por lo menos en la proyección de los meteorólogos, hace 3 meses, 4, nadie dijo que íbamos a tener un inicio de noviembre tan frío. Mi teléfono por lo menos marca que las ráfagas son de hasta 40 kilómetros por hora. Es molesto. Mucho, mucho. Sí. Y esto también, a la hora de repasar las actividades al aire libre y el deporte, juegan en contra, ¿por qué? Saca gente de las canchas, la temperatura... Bueno, ahí está, parte de lo que se vio hoy en los árboles, en la frutosa vegetación de la ciudad de Firmat, se veía así. Vamos a cambiar de tema. Vamos. Porque vamos a escuchar la palabra de Carolina Cudós, quien es la responsable de epidemiología de la provincia de Santa Fe. La provincia ha presentado una nueva guía para saber cómo actuar frente a picaduras de alacranes. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia. Seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. El programa de sonores y vectores de la provincia de la dirección de epidemiología una actualización de las guías de alacranismo. Nosotros, las últimas guías nacionales eran del 2011, estaban desactualizadas en cuanto al manejo y además había algunas cosas que no estaban en claras en cuanto al manejo específico de tratamiento. Entonces, es una guía, no es un libro, pero es una guía muy actualizada donde se convocó a referentes de toda la provincia, todos los médicos los que han trabajado. Para todo aquel médico personal de salud, a todos los casos le tenemos que poner rápidamente frío local, porque ese frío local va a hacer que el veneno no se distribuya por todo el cuerpo, así que va a calmar el dolor, pero aparte va a hacer que el veneno no vaya para todos lados del cuerpo. Frío, se pueden tomar analgésicos, se pueden dar cualquier analgésico para el dolor, pero sobre todo si se trata de un niño, consultar rápidamente al centro de salud más cercano, al médico más cercano. No esperar a que el niño esté grave. Siempre decimos no se molesten en buscar el alacrán ni nada más, así que no es necesario, si uno sabe que lo picó el alacrán, dice que lo picó el alacrán, si uno no sabe, lo vamos a hacer al diagnóstico, no hay que ponerse a buscar por todos lados al animal. Lo que sí decimos es que para nosotros, para producir el suero, el Instituto Malbrán necesita de los alacranes vivos y enviamos, en la provincia enviamos más de mil ejemplares durante todo el 2023, pero Malbrán continúa diciendo en el Instituto de Producción de Biológicos que tienen pocos, entonces no incitamos a la población que vaya a juntar alacranes. Pero sabemos que hay muchísima gente que los junta habitualmente porque ya están acostumbrados y nos los lleva. Entonces, aquellas personas que los juntan, que saben cómo hacerlo con mucha precaución, que lo hacen con botas, con guantes, con ropa larga, con un frasco de vidrio, la tapa hermética, que los lleven a la oficina de Boulevard Galvez, del ex hospital de niños, porque ahí sí estamos juntando y seguimos mandando a Malbrán. Para no tener alacranes, a veces es difícil porque los alacranes están en las cañerías, están en los escombros, están en los lugares, entonces, tener la casa limpia, sin escombros, sin yuyos afuera, las paredes bien revocadas, por ahí sí tenemos lugares con paredes con algún machimbre, con algún revoque que tenga agujero, bueno, intentar que esté todo, que no haya huecos dentro de nuestra casa donde el alacrán puede estar. Luego, el alacrán puede estar afuera también, mantener el patio limpio, sin nada, pero bueno, a veces es difícil que el alacrán no entre, por ahí de mi casa no entra, porque yo tengo el patio perfecto y está completamente limpio, pero hay un vecino que está construyendo y tenía ladrillos y demás, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos telas mosquiteras, hay que poner rejillas en los baños, en las piletas, para que las rejillas que se pueden comprar, pero también la podemos hacer con una media, una media cancán, tipo cancán, para que el alacrán no pueda subir por ese lado, no pueda pasar. Poner tapones en las bañeras, en las piletas, tapones, porque también por ahí puede entrar el alacrán, y otras cosas que tenemos es, bueno, cerrar con burletes por abajo de la puerta, de las ventanas, para que no ingresen por esos lados, y las camas, tenerlas corridas, no tenerlas contra las paredes, porque por ahí puede el alacrán trepar por ese lado, y algo que se puede hacer, que lo decimos que es medio difícil, pero bueno, por ahí cuando es un niño pequeño, en las patas de la cuna o del Moisés, ponerle frascos de vidrio, porque ahí el alacrán no puede trepar por el vidrio. Y algo fundamental es tener cuidado, podemos tener alacrán, por ahí no sabemos, pero ahora en verano, si dejamos la ropa en el piso y demás, intentar evitarlo, pues sacudirla, revisarla antes de colocarla, sacudir los zapatos, sacudir los gorritos, el año pasado tuvimos un niño que al ponerse la gorra, tenía un alacrán y le picó en la cabeza, y también a la noche, sobre todo a los niños muy pequeños, sacudir las sábanas y revisar la cama donde se vayan a dormir, que no tengan alacrán, así podemos evitar accidentes. Una muy buena serie de recomendaciones con detalles de nuestra vida cotidiana, a los cuales tenemos que estar atentos, ojalá no suceda nada, pero es bueno estar atentos. Antes de presentar lo siguiente, ¿tenemos un nuevo oficiante? Porque hay mucha gente que elige y escucha que decimos, si aquí en la pantalla de TSS se puede vender más y mejor, si no, fíjense, bienvenidos. Y nos metemos en la agenda deportiva, Nati, porque habrá grandes eventos deportivos, por ejemplo, una final. ¡Qué linda invitación! Exactamente, que será transmitida, ¿por dónde? Por la pantalla de TSS el domingo, desde las 16.30, estaremos en la cancha de Huracán de los Criquinchos, expectantes por la final que jugará contra el 9 de julio de Verabegú. También habrá fecha del nuevo torneo regional amateur de fútbol, será la segunda fecha este domingo, por ejemplo, Herce de Villa Mugueta, en Mugueta recibe el esportivo Rivadavia, y esto será las 18 horas, y Argentino viajará a Teodolina, para enfrentar a la segunda fecha a las 5 de la tarde a Teodolina, recordemos que es fútbol de AFA esto, y los visitantes no pueden ir. En cuanto a la Liga Deportiva del Sur, el día domingo se estarán jugando tres partidos de vuelta de los cuartos de final, 17 horas, 15 horas y 19, 30 horas, y en cambio Argentino estará jugando el día miércoles, porque jugará el domingo el torneo regional. Juega el torneo regional y entonces el miércoles la revancha en Vigan. Exactamente, y Firmat va a visitar a Italo Argentino de Wilri, mientras que Esportivo Bombal y los Andes también van a definir en cancha de Bombal. Las expectativas del Vázquez están puestas a partir del martes que viene, cuando se jugará la última fecha, y de ahí en adelante vendrá lo mejor, que serán los play-off, play-in, que es para acomodar los que quedan, y después cuartos, semi y final. Bueno, estaremos viendo entonces en el inicio de la semana próxima qué nos depara la Asociación Benadense de Básquet. ¿Está Pablo preparado? Siempre está Pablo preparado, así que lo vamos a ir a recibir. En Supermercado Beltrán vas a encontrar todo lo que necesites a la hora de servir una frutera en esa mesa mañanera. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Ahora sí, preparados? nosotros aquí en el estudio, pero siempre hay una ventana abierta para saber qué sucede afuera. Por supuesto. Pablo, buen mediodía. Contanos por qué hoy estás, digamos, en una campaña solidaria, ¿no? Hola, Nati. Hola, Eduardo. ¿Cómo les va? Buen viernes para ustedes y la gente que está mirando TDS Noticias. Estamos en la ciudad de Firmati. Tiene que ver justamente con la solidaridad, con una historia de vida de una pequeña vecina de nuestra ciudad que se llama Francheja, que está atravesando algunas dificultades de salud, pero la está remando junto a toda su familia, con toda la energía positiva. Pero, bueno, siempre hablamos que ante estas situaciones, digamos, está la parte de la salud, lógicamente, que se está atravesando, bueno, con los pasos que vamos a ir contando, pero después también está la parte económica y que, bueno, muchas veces los vecinos y las vecinas de Firmat nos sumamos en campañas que, bueno, que vienen a ayudar, si se quiere, en este aspecto a la familia porque son situaciones muy complejas, muy delicadas y que además llevan muchísimo tiempo. Estamos con las tías de Francesca, que es esta pequeña que le toca pasar por esta complejidad de salud, con Lucy, con Mari, que muy amablemente nos han recibido. ¿Cómo están? Buen mediodía. Buen mediodía. Bien, bien. Les voy a contar un poquito sobre Francesca. Ahora, ella ingresa al Hospital Provincial de Rosario los nueve meses y medio con un tumor renal bilateral. Sí, pero la idea es que la gente sepa, más allá de esta complejidad, ella ha sido operada. Bueno, que ustedes están haciendo una campaña, digamos, para juntar fondos, porque obviamente su familia no está pudiendo trabajar porque está abocada al cuidado de Fran y que va a ser por unos cuantos meses este tratamiento. Sí, ahora ella la operaron este lunes y esto va a llevar su tratamiento, digamos, hasta que se recupere y luego arranca el tratamiento de más de un año de drogas quimioterápicas. Mari, recién hablábamos un poquito fuera del aire, me comentabas, o me mostrabas de hecho un audio que te mandaba la mamá, que ella respondió bien a esta parte del tratamiento, pero bueno, va a ser muy largo y hace falta mucha fuerza y además le hace falta recursos a la familia para poder subsistir todo este tiempo. Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, bueno, vamos a hacer una rifa, el oficio de Francesca. Ahora el 17 de noviembre van a hacer un cine, también para el oficio de Francesca. Así que bueno, espero que vayan todos los chicos a ver el cine de Cervantes. Así que, Alberti, digo, perdón, Alberti. Así que bueno, después vamos a empezar a publicar por Facebook, por Internet, para ver el horario, ¿viste? Para que todos los chicos vayan y todo por tema de Francho. Recién hablabas de la rifa, que es algo que ustedes están vendiendo. ¿Qué forma tiene la gente que está escuchando la entrevista para contactarse con ustedes, para colaborar de alguna forma y para no caer en algún engaño? Porque lamentablemente siempre hay algún vivo que quiere sacar algún rédito. Sí, sí, ya nos pasó la primera rifa que hicimos, ya nos pasó. Bueno, somos cuatro personas que vendemos rifa y bueno, nos tienen que dejar el número, nos llaman, nosotros vamos a la casa o el negocio donde esté, esa persona que quiera comprar un numerito, un numerito sale 300 pesos y va a beber muchos premios. Se sortea el 15 de noviembre, así que bueno, espero la ayuda de la gente. Yo sé que hay mucho solidario de la gente ahora. También estamos necesitando pañales, también toallitas para ella, porque los papás ahora en este momento no pueden trabajar, están con ella. Así que eso te puedo decir. ¿En dónde está ella en este momento? ¿Han podido ir a verla? ¿Qué se puede contar de su situación ahora? Ella ahora está en el Hospital Provincial de Rosario. Por el momento no la vamos a visitar porque ahora tenemos que cuidarla a ella, digamos. Con tantos virus que hay y todo esto, preferimos cuidarla. Ya vamos a tener el tiempo, lo importante es que ella esté bien y se recupere bien. Tenemos, los papás nos pasan fotos, videos, así que nos quedamos más que tranquilos porque evolucionó súper bien. ¿Quieren dejar un número de teléfono? ¿Quieren dejar, no sé, cómo encontrarlos en las redes sociales para la gente que quiera colaborar y sumarse a esta campaña? Sí, dejo mi número, yo soy Lucía, 3465-418460, en Instagram o en Facebook, Lugo Olivares. Bueno, desde ya sumarnos a cualquier cuestión que tengan que difundir, ayudar, mandarle toda la fuerza, la buena energía a Farana y al resto de la familia. Sí, sí, bueno, yo también dejo mi número, 3465-664719 y por Facebook, María Cepeda, igual que de Inter. Así que bueno, espero la ayuda de la gente y yo tengo fe que ella va a salir de ahí. Bueno, muchísimas gracias y para lo que necesiten a disposición. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí están, Lucía y Mari, que son tías de Francesca, contando un poquito de su situación. Ella fue intervenida quirúrgicamente de forma exitosa, estamos hablando de una beba que todavía no tiene un año de vida. Que fue operada de uno de sus riñones, digamos, se lo sacaron por completo, también le sacaron un pedacito del otro, donde tenía tumores. Pero bueno, ahora viene la parte del tratamiento con las quimios, que va a llevar un montón de meses. Obviamente su papá y su mamá no van a poder trabajar porque están abocados a su cuidado. Y en este caso, sus familiares, digamos, un círculo bien cerrado, están llevando a cabo una rifa, lo venden cuatro personas, porque tienen temor a que algún vivo, digamos, venda en nombre de Francesca y se quede con el dinero, porque lamentablemente estas historias también ocurren. Así que se contactan con ellas a los números que mencionaron, o por Facebook, digamos, como lo fueron diciendo, a aquella persona que quiera colaborar. Y en el cine Verdi, el próximo 17 de noviembre, van a proyectar una película y lo recaudado también va a ser para ayudar a Francesca y su familia. Muchas gracias, Pablo. Estaremos atentos a cualquier novedad y necesidad que tenga la familia, por supuesto. Exactamente. Chau, Nati, chau, Eduardo. Buen fin de semana. Gracias, Pablo. Ahí estábamos. Ya estaremos pendientes de cuando llegue el momento de la obra de Cine, en realidad, la función de Cine a beneficio de Francesca. Y antes de meternos en una pausa, ¿hay algo más para vender? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, siempre vendemos. Vender un inmueble es algo trascendental. Y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034. Firmat Santa Fe. Vamos a contarles que el circo acuático se queda este fin de semana y podrán disfrutar no solamente los vecinos de la región, sino también los de Firmat, que algunos ya lo han visto y comentan muy buenas cosas de este circo que se está presentando en la Villa Deportiva, Nati. Por supuesto. 21 horas la función. Y recuerden que pueden enviar un WhatsApp para pedir la promo del Niño Gratis, Edu. Exactamente. Le pasamos data para esto, que esta importancia a la promo del Niño Gratis les permite a ustedes ir con el Niño Gratis y contactarse con la gente del circo. El gran éxito del fantástico circo acuático tiene que hacer esto. Gratis la promo del Niño al WhatsApp. 261-3891-391. Hoy 21 horas, gran función. No se suspende por mal tiempo. Aparte, no va a haber mal tiempo porque ya no va a llover. Todos al circo acuático en este gran último fin de semana con... El hombre... Bueno, el hombre baja. Sí. Me dijeron, además que está muy lindo dentro, el tema de, bueno, el mago realmente se ha desaparecido. Yo llevé seis impuestos, desaparecieron todos. Qué bueno, qué buen dato. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Lonera Luli. Lonera Luli. Cobertores. Cerramentos para piletas. Lonas para camiones. Lonas para máquinas agrícolas. Toldos. Marquesinas. Sistemas enrollables. Lonera Luli. De Luis Contrera. Instagram. Lonera-Luli1. Whatsapp. 3468-526682. Este es tu momento. Alcanzá tus metas y emprendé. Con el negocio que siempre soñaste. Belleza. Salud. Bienestar. Tiempo para vos. Ganancia ilimitada. ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad. Potencia tus ingresos y tu vida. Comunicate con la distribuidora oficial Biomundo. Toyota Méndez. Más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona. Tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil. Vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunicate con nuestros asesores para solicitar turno. Y darle a tu Toyota la atención que necesita. Whatsapp. 3465-663891. Llamada. 03462-427-610. Mail. Info arroba mendestoyota punto com punto ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Mendez Toyota. Leonardo Nevia. Ingeniero agremensor. Desea informar que en agosto 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466. Decreto 1368 donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas. Verificaciones de estados parcelarios. Urbanizaciones. Loteos. Topografía de alta precisión para obras. Relevamientos planaltimétricos. Modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia. Ingeniero agrimensor. M&B. Cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas. Con cubiertas telescópicas. Fijas. Cúpulas. Y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio. Policarbonato compacto transparente en los laterales. Y alveolar doble. Con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año. Aumentando la temperatura del agua. Y conservándola limpia. Ahorrando en productos químicos. Ya que necesita un mínimo mantenimiento. M&B. Cerramientos de piscinas. M&B. Cerramientos de piscinas. M&B. Cerramientos de piscinas. Cielo celeste. Lindo... ¿Tomamos la 33? Sí, pero antes lo presentamos a Alan Vidaña, que estará seguramente con más información. Nosotros presentamos esta posibilidad que trae Méndez en noviembre. Viaja con compañía del Servicio Técnico a bordo. Servicio Técnico Móvil, Instituto Yota. Hasta próximo necesitar un servicio coordinado. 3, 4, 6, 5, 6, 6, 3, 8, 9, 1. Casilda, desde noviembre. Rufino, atento, 9 de noviembre. En firmando el 16 de noviembre, el Corral de Busto, el 23. Y también estará en Alejo, Ledesma, todo esto de la gente de Méndez. Perfecto, ahora sí vamos a ir a recibir a Alan con novedades de Casilda. Buen mediodía, Alan, ¿cómo estás? Nati, ¿cómo estás? Eduardo, buen mediodía para todos ustedes y para la teleaudiencia. Contarles en primer término lo que sucedió ayer por la tarde aquí en la ciudad de Casilda. Se registró un nuevo cuento del tío aquí en una vivienda de esta localidad. Ya son cuatro los hechos de estafas telefónicas que se han suscitado a lo largo de estos últimos 10 días aquí en esta ciudad. Se habla de que podrían tener relación estos hechos que serían las mismas personas que podrían ser. Lo ponemos en potencial porque, por supuesto, no es seguro. Pero todo da que pensar teniendo en cuenta la seguidilla de estos hechos y esta modalidad parecidos entre ellos. Lo que sucedió ayer es que una mujer de 89 años de calle Tucumán al 2700 en el barrio Barracas recibió un llamado al teléfono fijo de su domicilio. Aparentemente cuando ella atiende el teléfono escuchó la voz de su hijo que le decía que el dinero que tenía guardado estaba perdiendo valor y por tal motivo iba a pasar a retirar esa plata, lo iba a pasar a retirar un amigo por el domicilio, más o menos el mismo modus operandi maneja a esta gente. Al ratito cuando corta, la mujer con el supuesto hijo, viene una persona, toca la puerta, se presenta como el amigo del hijo y cuando intenta retirar el dinero, la mujer le dice que estaba dentro de una caja fuerte. Por tal motivo, vos fijate, también lo que hizo este sujeto, habló con un cerrajero, llamó a un cerrajero para que venga a abrir la caja fuerte. Entonces lo que le dijo a la mujer es, bueno, ahora llamo al cerrajero y paso en un rato. Resulta que este hombre llamó al cerrajero, el cerrajero de muy buena fe porque no tiene nada que ver, según lo que nosotros estuvimos hablando con fuentes policiales, el cerrajero fue de buena fe, abrió la caja fuerte, la mujer le pagó por ese servicio, se retiró y posteriormente llegó este hombre, el amigo de este supuesto hijo que se hizo pasar y retiró el dinero. Ese dinero, estamos hablando de 50.000 dólares. Sí, en moneda extranjera era lo que tenía esta mujer en la caja fuerte, se retiró, después cuando se hizo presente, el verdadero hijo de esta mujer se encontró con la sorpresa de la faltante de esta abultada suma de dinero en monedas extranjeras, por supuesto automáticamente hicieron la denuncia, bueno, están analizando las cámaras de seguridad, tratando, bueno, de ver y de poder identificar algún rastro de este hombre, lo único que pudieron ver en la cámara era un auto. Pero ¿qué pasó? Ese auto era del cerrajero y el cerrajero lo entrevistaron, lo demoraron, pero no tiene nada que ver porque actuó de buena fe. Aquí fue un individuo que llamó por teléfono, se hizo pasar por el hijo, le dijo que tenía que retirar el dinero porque ese dinero estaba perdiendo valor por la coyuntura del país, por la situación económica y por eso iba a pasar un amigo a retirar ese monto. Cuando pasa a retirar el amigo, tuvo que llamar a ese cerrajero para que abra la caca fuerte y después se fue con el dinero. Una situación parecida también pasó hace dos días también en otro barrio de la ciudad donde un matrimonio de adultos mayores también fue víctima de este tipo de hechos, de estafas telefónicas. Y atención a esto y a todos aquellos que también nos están viendo, a tener mucho cuidado cuando llaman personas, autores desconocidos, al teléfono fijo, sobre todo al teléfono fijo, porque estas personas actúan sobre todo con los adultos mayores que son lamentablemente los protagonistas y los que caen en este tipo de hechos, a no dar números de tarjetas de crédito y débito de cuentas bancarias, a no dar datos personales. Esto también es lo que recomienda la policía a toda la población a estar atentos porque esta gente está trabajando, trabajando entre comillas, el modus operandi, bueno, es prácticamente parecido y como dijimos recién, cuatro hechos se suscitaron en al menos diez días aquí en la ciudad de Casilla de Cuento del Tío. Bueno, lamentable la noticia, Alan, pero hay que estar atentos, o sea, más que nada con la gente mayor, como decís vos, que son los más vulnerables a este tipo de hechos delictivos. Muchas gracias y bueno, nos estamos encontrando la semana próxima. Hasta la semana próxima, buen fin. Por suerte, buenas historias para contar, una de ellas tiene que ver con el circo que está en la ciudad de Firmat, que se presentará este fin de semana como último fin de semana y que nos dio la posibilidad de estar y de dialogar con Fernando. Y esta presentación del circo, ¿saben quién la trae? Alguien que también puede endulzar una velada del circo, se trata de dulce manía, Nati, ¿qué nos propone? Las tiras de papel crep por color, 600 pesos. Vamos por más, los caramelos líquidos, Max JR en cápsula de 10 gramos, 64,90. La nieve en aerosol Nashville, el pack 774 cada una, sino individual 8,29. El cordón 8,45, también lo mejor de las bandejas de expandido de Tergopol, presenta la nota del circo. Ya encarando esta recta final, este último fin de semana, viernes función 21 horas, sábado y domingo 18, 30 y 21 horas, con un espectáculo que, bueno, ha llegado a la ciudad, que la gente que vino ya puso sus comentarios en las redes sociales, ya lo comentó con sus amigos, tenemos todo lo que anunciamos, realmente lo tenemos, no recurrimos a la publicidad engañosa y lo importante es que la gente que vino durante esas dos horas pudo dejar de lado toda su problemática y divertirse en familia. ¿Qué conserva el circo acuático de la esencia tradicional del circo y cuál es lo nuevo? La magia, la magia siempre presente de llegar, encantar tanto a niños, adolescentes y adultos con propuestas que, si bien es cierto, están ayornadas a los tiempos actuales, no han perdido la esencia, ¿no? Traemos grandes prodigios del arte circense como los malabares, el clown que en esta oportunidad no es el que recurre a los chistes groseros o a la vulgaridad, sino que con la interacción que tiene con el público logra momentos realmente muy bonitos, el mago que hace aparecer y desaparecer personas, los motociclistas, todo dentro de un cuadro de una propuesta distinta, con una dinámica, dejando de lado lo que es lo tradicional. Mucha de la gente que ya ha venido habla de la comodidad, dice, se ve desde cualquier lugar, estamos cómodos, están emplanadas, entonces se puede disfrutar muy bien en el espectáculo. Claro, tenemos este gran anfiteatro con butacas, con una excelente panorámica y estos días los tiempos van a estar un poquito raros, cambiantes, las funciones se van a realizar igual. La sala es calefaccionada a tener en cuenta, es una sala calefaccionada y estén donde estén ubicados ustedes en el gran anfiteatro, van a tener una excelente panorámica. ¿Cómo hacemos para buscar las entradas, comprarlas? ¿Tenemos que venir antes, venimos derecho? Atención, a partir de este momento ustedes pueden, presten mucha atención porque en el Zócalo van a ver el número de teléfono al cual deben mandar la palabra circo y nosotros, la gente de redes, le va a mandar una promoción para los niños gratis en sector preferencial VIP. El número está acá en el Zócalo, 261-3891-391. 261-3891-391. Y van a poder acceder a esta promo para todo el fin de semana para que vengan a disfrutar. El espectáculo maravilloso, con un vestuario impecable, mucha pluma, mucho brillo, los artistas internacionales. Así que estamos aquí en este lugar que es excepcional, en la Villa Deportiva del Club Atlético Argentino, con estacionamiento custodiado. Está todo dado para que ustedes vengan a sorprenderse y maravillarse. Bueno, espectacular propuesta para el fin de semana, vamos a cambiar rotundamente de tema. Vamos a analizar y vamos a saber un poco más sobre la raza Limangus, quienes producen en otros puntos del país han llegado a la ciudad de Firmat. Hay cabañas que producen, por eso se dio algo de eso aquí. Una charla, información, un intercambio de experiencias. La raza Limangus, para conocerse más, trajo a Gustavo Cócaro, que es de la asociación. Aquí el anfitrión fue Matías Polidoro y, por supuesto, acompañó la municipalidad de Firmat a través de la presencia de Silvina Alcargión y su sanitaria de producción. Pero no se dio en Firmat, se dio en una cabaña de Melincue y así presentamos este resumen. ¡Gracias! Greenbox Apart. Nuevo desarrollo. Colonia Vacaciones Carlos Paz. Firmat Fútbol Club. Perfecta combinación de tecnología, confort y naturaleza. Rentabilidad inmediata. Valores de mercado actualizables. Comercializa. JC Aramburo Inmobiliaria. Estamos aquí en una jornada muy interesante porque es la primera vez que hacemos una jornada de capacitación en Santa Fe con el apoyo de la municipalidad de Firmat, de Silvina, que nos ha dado su... el intendente, por supuesto, en manos de Silvina, que nos ha dado todo su apoyo irrestricto absolutamente, y bueno, de la familia Polidoro, que con todo su equipo, digamos, ha hecho posible la realización de esta jornada con el acompañamiento de Peroliar de la Asociación de Limangus. Así que, bueno, compartiendo una jornada linda con mucho productor, mucho criador, en una zona que desconocemos, tratando de mostrarles las características y las virtudes de la raza, que son muchas, y tratando de poner el pie, digamos, en una zona donde no tenemos tanta presencia, pero que, bueno, si podemos repetir estas jornadas año a año, vamos a tener más presencia, creo que lo vamos a lograr. Estamos en la primera jornada que se realiza en la provincia de Santa Fe, acompañando a la Asociación de Productores de Limangus, Argentina, en la cabaña de Matías Polidoro, a quien agradecemos profundamente que nos haya acercado a esta iniciativa y estar pudiéndola acompañar desde el gobierno municipal. Estamos convencidos de que el trabajo público-privado fortalece y genere esta sinergia de ideas y estos objetivos positivos para la producción. Estamos muy contentos de haber realizado la jornada a campo en Cabaña del Saino. Muy agradecido a mi equipo de trabajo, a mi familia, a Maxi. Muy agradecido a las personas que me hicieron a mí en la raza Limangus y que estuvieron presentes hoy, a la asociación, la municipalidad, que estuvo también junto con nosotros apoyando de manera incondicional y, por sobre todo, a toda la gente que vino, que para mí era muy importante que las personas puedan venir, compartir un momento entre ellas, que a la gente del campo a veces se les hace difícil porque son trabajos muchas veces solitarios, que puedan venir, socializar y aprender, capacitarse. Me parece de mucho valor para mí, para ellos y para la sociedad en su conjunto. Felicitaciones por esta muy buena propuesta. Bueno, vamos a ir a escuchar la palabra de María Lujudás y la presidenta del Firmat Fútbol Club porque allí se están realizando obras en lo que es el ingreso a la institución. Nos va a hacer un repaso de cuántos son los plazos que faltan para terminar y cómo viene la obra. Cuando empezamos a romper, nos encontramos con cosas peores de las que nosotros imaginábamos. Por eso también, sobre la marcha, ir cambiando materiales que íbamos a utilizar, los adoquines por hormigón y demás cuestiones que hicieron a que nos vayamos retrasando. Si bien estamos dentro de los tiempos, el objetivo que nos habíamos puesto era a mitad de noviembre, todavía falta para llegar a esa fecha y lo más importante es que en diciembre, cuando inicia la colonia, tener toda la obra finalizada, más que nada lo que tiene que ver con todo el suelo. Nosotros cuando empezamos a romper, nos encontramos con que las cámaras estaban rotas, que se filtraba el líquido, digamos, por así decirle, y eso lo que hacía es que se empiece a socavar distintos lugares del club. Así que tuvimos que romper todo, un metro y medio de barro podrido, por así decirle, por abajo quedaba más, no quisimos seguir excavando porque ya era un montón, empezamos a hacer el trabajo de suelo en ese metro y medio, rellenando con tierra de calidad. Hicimos las nuevas cámaras, son 10 cámaras que vamos a tener, 100 metros lineales de desagües, y bueno, por arriba de eso vendría lo que es el hormigón, el H21, para que ya el problema quede solucionado, digamos, y tratar de que lo que no se puede tocar con esta obra se pare y se mejore. Ahí está, se sigue trabajando en el Fino de Fútbol Club, está claro eso, y lo bueno es mejorar la calidad de los clubes, pero fundamentalmente lo que siempre decimos, las sobras quedan. Exactamente, y lo que quedan también son las ofertas. De supermercado Beltrán, que nos invita a qué, Nati? El pan dulce valenciano, 799 pesos. Hay más, porque el vino Don Valentín Lacrado está a 1250, si lo compran por seis unidades, si no, 1350 si lo compran suelto. El aceite alzamar de girasol, 699, y si llevan dos unidades, 675. Y el queso cremoso, los 100 gramos arrancan en los 199 pesos, si llevan la media horma, si no, 209. Bueno. Dije vino suelto, vino, lit, 3, 4, suelto, agarra aquí con la... Dame todo esto de plata, de vino. Vamos por más, Nati. Hoy de turno, la farmacia Bianco, en la ciudad de Firmat, Lisandro de la Torre, 1695, teléfono 1565, 1422. Vamos a contarles que se viene, el próximo lunes 20.30, la muestra del Teatro de Niños del Verdi. Y nos esperan, es gratuito, esto es la invitación, para ver los pequeñines y las pequeñinas cómo han aprendido. Hola, buenas tardes. Hoy está cumpliendo años Milagros Fontana. Le deseamos un feliz cumple de parte de su mamá, hermanos Brian y Jessy, Jazz y Luz, Poli, su sobrina Santi, Lucas, Angie, Lila y Sara, y de su cuñado Francisco, feliz cumple, Mili. Una banda de gente le ha mandado un saludo. Bien. Ahí está. Recuerden siempre poner de dónde son, que es muy importante para nosotros, para saber desde dónde nos están mirando. Podemos ponerle un poquito de dulce el mediodía, ¿no? Siempre podemos endulchar el mediodía, ¿con qué? Con las ofertas de dulce manía, las tiras de papel crepe por color 600 pesos. Eso, me parece fantástico. El caramelo líquido, MAC JR, en cápsulas de 10 gramos. La nieve en aerosol Nashville, 829 pesos. Siempre hay más en Córdoba 845, también a la hora de tener la bandeja expandida de Tergopol, para la pizza, está bárbaro para quien vende pizza, por ejemplo, tiene un microemprendimiento de vender pizza, lo puede hacer. Vamos a la pausa. ¿Para ya? Vamos. ¡Gracias! Concesionario oficial Hernández S.R. Ruta Nacional 33, número 2137. Un lugar para disfrutarlo todo. Shows en vivo. Gastronomía. Mesas de paño. Juegos con la mejor tecnología. Melincue Casino Resort es diversión asegurada. El Instituto Virgen de la Merced promueve los valores éticos, la dignidad de la persona. Desde el nivel inicial, primario, secundario y superior, nos esforzamos en nuestra labor educativa, dando respuesta a las necesidades de nuestras alumnas y alumnos. Los invitamos a realizar una visita a nuestra institución. Saber más a través de nuestras redes o comunicándose al teléfono. 0-3-4-6-5-42-38-55. Instituto Virgen de la Merced. Queremos ser parte de tu futuro. En la terminal, Cool Show. Muchos juguetes, útiles, merchandising de cine y fútbol, pelis y juegos. Reparamos tu consola. Cool Show. Un lugar que adoran los niños. Gran stock en tecnología y accesorios. Cosas lindas y cosas útiles. Regalos. Si te olvidaste, te lo recordamos. Cool Show. 365 días abierto. Cool Show. Lo que busques, siempre estamos y tenemos de todo. Cool Show. Pásate por la terminal. En la Universidad Siglo XXI, creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social, con programas en organizaciones y empresas, para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Respeto por vos. Es la base de todo. Así seguimos avanzando. Con más servicios para cambiar tu vida. Y obras que fortalecen. Con salud de calidad. Con más oportunidades de crecer y disfrutar. Proyectar en la educación y el trabajo. Encontrarnos en el deporte y la cultura. Construir en la participación y la planificación de la ciudad. El respeto por vos es la base de todo. Defendámoslo. Cuidemos juntos lo que logramos. Para seguir avanzando. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Toyota Méndez. Más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona. Tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil. Vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunicate con nuestros asesores para solicitar turno. Y darle a tu Toyota la atención que necesita. Whatsapp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info arroba mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Mendestoyota. No. 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 ¡Gracias! En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. M&B, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. M&B, cerramientos de piscinas. M&B, cerramientos de piscinas. M&B, cerramientos de piscinas. Mensuras rurales y urbanas. Verificaciones de estados parcelarios. Urbanizaciones. Loteos. Topografía de alta precisión para obras. Relevamientos planaltimétricos. Modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia. Ingeniero Agrimensor. Ahí estamos. Más nubes. Va mejorando igual. Bien ser este de chelo, pero tenemos que cerrar y vamos a hablar de nubes también en el cierre de estas placas. El monóxido de carbono mata. Una vez al año, revisa tus artefactos con un gasista matriculado. En baños y dormitorios, solo calefactores de tiro balanceado. Si la llama es amarilla o anaranjada, el artefacto funciona mal. Ventilá siempre tus ambientes y colocá rejillas reglamentarias. Todas las intoxicaciones se pueden evitar. Tu vida y la de tus seres queridos están en juego. Es un mensaje de Firmat Gas. Gracias. Firmat Gas, ¿qué nos presenta? La Quiñela Nacional. A la cabeza del 3.268. En segundo lugar el 8.027. En tercer lugar el 2.012. En cuarto lugar el 2.329. Y en quinto lugar el 8.700. Y ahora hay que presentar la Quiñela Provincia de Buenos Aires. A la cabeza del 7.871. Segundo ubicación 1.553. Tercero el 5.695. Cuarto el 5.963. Quinto el 9.584. Nos queda una más por repasar y es la Quiñela de Santa Fe. Ahí está. En primer lugar el 5.763. En segundo lugar el 8.691. En tercer lugar el 260. En cuarto lugar el 2.559. Y en quinto lugar el 7.914. Para saber lo que dice el mercado de cereales, primero hay que presentar. Bueno, el mercado de cereales. La soja ha cerrado en 185.000 pesos en baja, el maíz 94.000 pesos en baja, el trigo estable en 115.000, el sorbo en baja 140.000 y el girasol 145.000 estable. Ahora viene el momento donde vamos a delinear qué dice el pronóstico del tiempo y también lo presentamos. Vender un inmueble es algo trascendental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación. Siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria. Buenos Aires 1034. Firmat Santa Fe. La gente de Pernigotti, ¿qué nos trae? El clima. Bueno, a ver, mañana sábado soleado, 24 de máxima, 7 de mínima. Todavía la campera de la mañana la vamos a usar. Vamos al domingo, va a estar un poquito mejor, 11 de mínima, 25 de máxima, soleado. El día lunes ya arrancamos mucho mejor la semana, 28 grados de máxima, 13 de mínima, soleado. Muy parecidito para el día martes, habrá algo de nubes, 14 de mínima, 28 de máxima. Ya se empiezan a estabilizar las temperaturas entradas de la semana. El día miércoles parcialmente nublado, 24 grados de máxima, 12 de mínima. ¿El domingo? Tenemos 16.30, la final de la Liga Interprovincial. ¿Por esta pantalla? Por esta pantalla, como siempre, como todos los domingos. Nosotros nos volvemos a ver el lunes, entonces. Por supuesto, 12.30, como siempre. Que tengan un gran fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!